Hola niños y niñas, estamos aquí en Contar cuentos desde mi hogar y en esta ocasión ha venido a visitarnos el mago del bosque. El mago conoce al duendecillo y también conoce a Lunaflor. Hola mago. Hola. Sabes que estamos encantados que hayas venido a escuchar este capítulo que se llama Ayudarse. Claro, yo es que con mi varita mágica transformo muchas maneras de ayudar y de hacer el bien. Ah, por eso te hemos invitado. Bueno, pues como muy bien ha dicho el mago, este capítulo se llama Ayudarse y comienza de la siguiente manera. Rayo el que pardo estaba sentado a la orilla del río. Una brisa cálida le hacía cosquillitas en sus bigotes. Estaba observando con calma y olfateaba, olfateaba y se daba cuenta que olía a hierba fresca. En un momento determinado comenzó a lamer lentamente una de sus patas. Cuando estaba allí disfrutando, se dio cuenta que al otro lado del río un hombre llegaba con una red y atrapaba al cocodrilo, a su amigo, a dientecillos. Él observó, siguió, vio dónde le llevaba ese hombre a dientecillos que le había atrapado y la había encerrado en una jaula de madera con unos grandes barrotes de hierro. Ese hombre se llevó a dientecillos y dijo, ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bien! Voy a tener unos zapatos de cocodrilo preciosos. Y dientecillos contestó, ¡Oh, oh, oh, oh! Voy a convertirme en unos zapatos de cocodrilo. Rayo esperó a que se hiciera de noche. Y se le ocurrió coger esos insectos que tienen luz que se llaman luciérnagas y ponerlas en un nido que se había encontrado abandonado. Así que cogió todas las luciérnagas y las puso en el nido y dijo, con estos insectos de luz le deslumbraré. Y con mi aullido le asustaré, porque este aullido se asemeja al canto de un pájaro. Rayo esperó a que se hiciera de noche para que así el cazador se metiera en su tienda de campaña para dormir. Cuando así sucedió, se acercó a donde estaba la tienda de campaña. Y lo primero que hizo fue emitir ese ruido que se asemeja al canto de un pájaro. Las estrellas se estremecieron y la luna tembló. Y el cazador, dentro de su tienda de campaña, se asustó muchísimo. Nunca en su vida había oído ese sonido. Así que salió como pudo. Era la oportunidad de Rayo para lanzarle todas esas luciérnagas cerca de sus ojos y deslumbrarle. Y con su presencia, la presencia de ese guepardo joven, hermoso, le asustaría. Así que el cazador corrió y corrió y corrió y se alejó para siempre. Fue la oportunidad entonces de acercarse, Rayo, a la jaula de dientecillos y decirle Ya eres libre. Nadie te convertirá en un par de zapatos. Dentecillos, con una sonrisa, salió de la jaula y abrazó, como pudo, a su gran amigo. Se acababa de cumplir. Uno de sus pactos de amistad era ayudarse. Y colorín colorado, este capítulo se ha terminado. ¿Qué te pareció, mago? Pues realmente tiene mucho valor lo que hizo Rayo. Y es algo muy hermoso el poder transformar y solucionar cómo Rayo asustó al cazador. Pero ahí no hubo ningún tipo de agresión. Sí, lo solucionó desde la paz, ¿verdad, mago? Sí, eso es lo que hacemos los magos, transformar y hacerlo de forma diferente para que no haya partes ni personas que sufran. Pues aquí es un poquito lo que estamos transmitiendo a todos estos niños. Son unos cuentos que siempre nos hablen de un valor. Así que gracias, mago. Nosotros nos despedimos y ahora nos vemos en la actividad que os vamos a proponer. ¡Chao! ¡Sed felices! Hola, niñas y niños. Estamos en Contar cuentos desde mi hogar y estamos en la parte de la actividad. Hola, mago. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Creo que tú tienes que decirles algo a los niños, ¿verdad? Sobre el cuento. Sí, en esta ocasión la actividad que os vamos a proponer tiene que ver con lo que habéis escuchado anteriormente. Y es que estéis muy atentos, que observéis, como lo hacía Rayo el guepardo, que miréis cuál es la necesidad que hay en vuestra casa. Sí, y lo que quieres proponer entonces es, pues que en esa observación, el ver a mamá o a papá, ¿en qué podéis ayudarles? Claro, a mí también se me había ocurrido, como a ti, que ellos estén observando, porque Rayo observó a dónde le llevaban a dientecillos. Porque si no observas, si no ves, es muy difícil ayudar. Entonces, ¿qué te parece si a los niños les proponemos que desde su cuarto, desde el cuarto donde ellos duermen, pues puedan ayudar a hacerse la camita, o a llevar la ropa sucia a algún cesto o alguna parte de la casa donde sepan que ahí se la van a lavar. También en la cocina, observar y ver si mamá o papá necesitan que ayuden en hacer la comida. Y también si estuviesen esos niños en una terraza o tuviesen algo, pues en ayudar a plantar o ayudar a sembrar o lo que fuera, ¿no? Pero en realidad es ayudar a papá, mamá, en el caso de que vivas con ellos. Si no, si vives con una abuela o con una tía, pues igualmente. Bueno, pues esta es la actividad que os proponemos. Que ayudéis en casa, que ayudéis en vuestro hogar. Chicos y chicas, niños y niñas, ser felices hasta el próximo día. Que el capítulo del próximo día es coleccionar objetos bellos. ¡Chao!